bueno corillo estamos aquí llegando a lo que es macy's vamos a entrar vamos a checar que tienen y ya tú sabes vamos allá zumba vamos a ver lo que hay corillo vamos a ver si tienen el bad boy nuevo por el momento no creo que lo tengan no tienen barbollos de toalette pero de perfumes intensos y cobalt normal ahora aquí tienen los 1 million este no lo recomiendo 1 million normal vayan a ser mejor por el royal o el elixir de los phantom el parfum es el mejor definitivamente vamos a ver que tienen de el elixir fíjate está bueno fíjate está bueno me iría más con el victor elixir que el victor y normal y platino me está durísimo y hielo de toalette pues no es la gran cosa pero rega bien aquí tenemos perfumes de coach esto estoy loco de brotar ahora bien no es lo que no es buenísimo este ese huele como un dios pero es lo verde para este es el que dice mi esposa está loca que yo me vuelva a comprarle este pero tiramos un spray en la mano fíjate me gusta más de lo que pensaba un punto para mi esposa y el polo vero de perfum bueno 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 el perfumito está bueno donde esto está bueno jay pero acerca el que probaste verlo vamos a probar ahí tenemos a lío mío probando coach green ahora para que vas para mi canal a que huele no te gusta te gusta más el negro bueno ya lo saben pero le gusta el negro yo en balbado de todo esto el más que me gusta es este que es el pierre creo que se llama artes en pierre es el más que me gusta para que un poquito ok entonces de los mon blanc corillito no vas a fallar nunca con el legend spirit ok bastante bueno también el rojo el problema de todos estos esto es la duración este es el explorer platinum nuevo super bueno también eros vamos a oler voy a oler aquí el parfum vamos a oler el parfum el parfum está mejor que le de mil veces borillito pero spice bomb esta camarita quédate ahí spice bomb esto no me gusta esto era muy esto era la chicle el chicle este big red no me gusta si vas a comprar tono spice bomb vete por el extreme si estás en un lugar donde hace mucho frío o el bajapantis ya tú sabes el este night version mode de parfum siento que es el mejor de la casa aquí los gbenchi no fallan esto ya muy anciano pulver y hero edt está buenísimo pero me iría por el edp ahora como tienen él pero como tienen el nuevo vacío no tienen nada nuevo brother prada prada long está bueno cargo en el enemigo de esos valles y ocean turismo también aquí estamos por armani o de toalette clásico profundo clásico durísimo y ahí tenemos el perfume está bueno esto lo recomiendo un montón el perfume está este me gusta un montón pero el o de toalette mata salvaje lix el durísimo pero bien maduro bueno aparte de eso este es el o de toalette no tienen mucha variedad yo pensaba que iban a tener el nuevo cobalt si lo tienen lo tenían escondido cabrón creo que sí creo que este es el elixir bad boy cobalt elixir si lo tenían escondido gorrillo no me mató no me mató huele como medio no sé no me no me huele al cobalt original voy a chequear si mi esposa le gusta dame un momentito gorrillo ponme este perfume en la mano aquí ahora huele lo y dime si te gusta no es gran cosa la yo no lo voy a comprar victoria el y el barboy elixir no no ya está un rededor y todo ahora contenido para las damas mi esposa acaba de chequear este que es el cual es este no sé ok este es el good girl blush o de parfum no le gustó muy floral vamos a ir por aquí aquí la sección de diversos logran eso es la cual y está libre no te llama mucho la atención ya lo tengo mi esposa ya lo tiene está bueno el perfume pero creo que es un poco tiene algo florado son buenos pero pues no venimos a eso este está riquísimo frutoso linterdict y benzi frutoso bueno este yo creo que yo lo leo una vez está buenísimo el recesto ese que está ahí amarillage amarillo es uno de los favoritos de mi esposa y fíjate está bueno aunque sea un clásico es bien afrutado tiene ese toque vintage pero no falla y dura mucho también y me chú fuera estoy porque soy yo te lo quería comprar la casa atrás la es el mismo el atomizado la misma paso también me gusta a mí me gusta a frutado los valentinos no tienen ni uno así que ya ustedes saben que eso le dan en la madre my way lo tienen también ha chocado y ese coach floral se llama coach los versachis me imagino que ya ustedes han oído eso sinceramente nada bien interesante los flower bombolitos sí pero no tienen el ruby orchid que es el más duro este huele riquísimo este huele riquísimo ese es marc jacob daisy love ahorita algún otro y este bueno creo que ya todo por ahí corrido lo que es 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 lo que